Palomo, el reloj tenemos en cromo y tus panas pa' entrarte porque es plato flomo. Las teti y los tambores y mis mujeres que se prestan pa' hacer duernos a todos estos cabrones. Aquí nadie ha hecho de ahí, me tienen más investigaciones, los del Fura y la Deja. Y las cortas todas son lebrones, todas son 23, la cara de mis mujeres en las perlas me las tatué.